Mi nombre es Justin Rixi, yo entreno en la Escuela Xochitl Karate II del municipio de Paredes. Gracias al presidente Nicolás Maduro y a nuestro alcalde Rafael Paredes por los implementos que me están entregando hoy. Podré participar en el campeonato internacional Primera Copa Francisco de Miranda que será llevada a cabo desde el 28 de marzo hasta el 2 de abril en Caracas. Muchísimas gracias. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.